En la excursión por Morito es un bando Tengo cara de malandro Manda la historia que se vaya armando Siempre me miran quemando Estoy lleno de rayas por ser pandillero También tuve prisionero Yo siempre hago lo que quiero Me gustan las putas también el dinero Del 868 un saludo a mi clica S.W.C. se rifa De chavalú fui pa' Houston Pero soy nacido allá en la potosina Fumando la grifa Rafado en la ganga Regreso al pasado y me miro en mi esquina Viví con adrenalina Y no me llevo la madrina Yo tengo una vida loca Rayada la chompo una ciblo con mota Una rolita bien verga Me salgo en la troca una bolsa de coca El cuerpo lleno de rayas Del 3 es la placa que llevo en el cuerpo Mijo yo ya hasta estuviera muerto Pero aquí seguimos porque somos tercos Me dicen el Mr. Lock para relajarme Me prendo otro toque Siempre camino sin miedo No se va a evitar el día que te toque Recuerdo de peloteras Y de dos o tres calaveras Pa' los carnales caídos No hay falla que al rato vamos pa' Rivera En la excursión por Morito zumbando Un paseo me voy dando Ya me deportaron dos o tres veces Pero aquí seguimos rifando Yo estoy pendiente a mi business Rayando y sacando feria desde cuando Gracias a mi santa muerte Por todo este tiempo que me ha estado dando Y en la prisión me reflejo Houstones y toda la clica de los Tango Blast Allí en la liga mayor Eso es puro respeto y no se habla de más El Beto me hizo una rola Después de pegarse unos bases de wax Si de por ser que no hay miedo Los nervios no existen con unas anexas A los 17 una vez me atoraron Por ser cagapalos tuve en la prisión No es que me crea bien verga Es que a mi no me tiembla para una misión Cuantos dicen cuantos hablan Que jalan el fierro puro panochón Me clique acá en Matamoros Con gente del cartel también como no Como me gusta la calle mijo No puedo darte detalles Tampoco confío en nadie Solamente evito que algunos me fallen Ahorita ando más calmado Pero si soy cagapalos Caminando en otros pasos Pero siempre voy a sacar la casa Por mis chavalos somos los necios Y somos bien locos Y somos los mismos de siempre Sogo echolos en la calle Rifándolas desde enero hasta diciembre Un saludo a mis chavalos Que diariamente aquí en el core y la mente Todo tumbado y rayado Aquí les dejo mi historia de delincuente En la excursión por Morito es un bando Tengo cara de malandro Manda la historia que se vaya armando Siempre me miran quemando Estoy lleno de rayas por ser pandillero También tuve prisionero Yo siempre hago lo que quiero Me gustan las putas también el dinero Del 868 Un saludo a mi clica S-W-C se rifa De chavalú fui pa' Houston Pero soy nacido allá en la Potosina Fumando la grifa Rafado en la ganga Regreso al pasado Y me miro en mi esquina Viví con adrenalina Y no me llevo la madrina Dなんだ Fumando la gloria Fumando la grifa Y no me llevo la madrina Fumando la gloria Y no me llevo la madrina